El interior de este nuevo Kia Forte 2019 cambió bastante, hay un diseño un poco más limpio, todavía hay un montón de botones para controlar las cosas, pero ya no es la explosión de botones que solía ser antes, todos los costados de las puertas, hasta el tablero, etc. viene texturizado y viene como tapizado en un material suave con una costura aquí arriba en toda la parte superior del tablero. La pantalla es de 8 pulgadas, completamente táctil, completamente a color, si tiene Android Auto y tiene Apple CarPlay, lo mejor de todo es que viene desde la versión inicial de este Forte 2019. Hay conectividad Bluetooth, 3 puertos de USB, 2 son de carga y uno es para el Android Auto y el Apple CarPlay. También tiene un puerto auxiliar para que puedas ir escuchando la música desde tu teléfono u otros dispositivos. Hay vidrios y espejos eléctricos, del lado izquierdo de la columna de dirección está el botón para activar y desactivar el control de tracción, así como el botón para activar y desactivar los sensores de punto ciego en los espejos. El volante del lado izquierdo tiene los controles para comandos de voz y del lado derecho vienen los botones para el control de velocidad crucero, así como el control de menús de la computadora de viaje, que es una pantalla digital con monocromática como de unas 4.5 pulgadas por ahí, que te brinda mucha información importante del vehículo. El aire acondicionado trae unas ventanillas que son como circulares, que te da la sensación como que es una pequeña turbinita de aire acondicionado y en la parte trasera trae sus propios difusores de aire acondicionado también. Y trae una placa para cargar tu celular de manera inalámbrica. Hay dos tipos de conducción que se pueden seleccionar en la palanca, el modo drive regular y el modo sport. A un costado de la palanca de velocidad se encuentra el botón para los otros modos de conducción, que son el modo de economía de combustible, el modo confort y el modo smart. Y se supone que el modo smart se adapta automáticamente a las necesidades o los requerimientos de lo que tú le vayas pidiendo al vehículo. El espejo retrovisor es electrocrómico, ya me vi un botoncito de power para activarlo y desactivarlo. Y además hay espejos de vanidad en ambas viseras de la parte de enfrente. Los asientos tienen buen soporte aquí a los costados, aunque no es tan grande, pero hay muy buen soporte grueso. Los asientos traseros son abatibles, 60-40. La cajuela es amplísima, lo que le sigue muy profunda. Es bastante ancha y todavía tiene muy buena altura, que caben mis rodillas en posición vertical y todavía hay como 4 centímetros de espacio antes de que toquen el techo de la cajuela. En el asiento de atrás todavía me quedan más de 11 centímetros entre mi rodilla y el respaldo del asiento que ya tengo configurado para mis hábitos de manejo. Y entre 4 y 5 centímetros arriba de mi cabeza, lo cual está bien. Yo mido 1.76, si tú mides 1.80, vas a poder caber sin broncas en este Kia Forte 2019. El ajuste del asiento de conductor es eléctrico, tiene tres palanquitas para el ajuste lumbar, para acercar el asiento. El volante tiene ajuste de profundidad y altura. Para nosotros que somos chaparritas, te permite ajustar súper bien para que vayas manejando lo más cómodamente posible y eso pues también te da mucha seguridad al momento de manejar un auto. Cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas, los delanteros son ventilados, control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado de emergencia, seis bolsas de aire, conductor pasajero laterales y de cortina. La suspensión es independiente para las ruedas delanteras y de eje semi-rígido o semi-independiente para la parte de atrás. Los amortiguadores del 1 al 10 yo diría que son un 6 o un 7 en firmeza. El motor de este se dan compacto, es 2.0, naturalmente aspirado, inyección multipunto, entrega 147 caballos de fuerza y 130 y algo libras, pie de torque que no me acuerdo porque cuando pisas el acelerador y lo pones en modo sport y agarras la curva cerrada, ¡ah! puede salir con todo y es sumamente emocionante. Los rines son de 17 pulgadas, la llanta es 225 por solo 45% de altura, lo cual era mucho control de estar tomando esas curvas y cuando pones el acelerador en el piso te lleva a la línea roja, empuja, ruge la máquina y como si nada, te preparas a tomar la siguiente curva y ¡vámonos! Y sales acelerando y te pone una sonrisa en el rostro que simplemente me encanta. Este es el nuevo Kia Forte 2019. ¿Lo a mí me dicen Gonzalo? A mí me dicen Lola. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!